No hay helada que haga echar pato. Es el momento de recibir a la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Botero. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Mónica, buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo estás Alejandro? Bien, muy bien, con ganas de conversar contigo y agradeciendo además la diferencia que te has hecho en tu agenda. Que a propósito, ¿en qué medida se ha visto la tuya en particular transformada en el marco de esta emergencia sanitaria? En realidad no tuvo mucha transformación. Si la tuvo fue para estar más horas en el trabajo, porque bueno, estamos empezando, es época de rendición de cuentas, hay que conocer a los equipos, a la gente con la que uno trabaja, digamos que el tomar contacto con la realidad del instituto y de la gente con la que uno trabaja es una imposición más allá de esto que sucedió. Bueno, entonces, bueno, la parte de conocer a la gente con la que trabajamos quedó como más relativizada, pero sí el tomar contacto con una serie de temas bastante complejos y que requerían estudio y bueno, y estar un poco ahí porque en el área de violencia de mujeres había una cierta demanda de atención en función de estas convivencias intensas que estamos teniendo. Y bueno, así que, bueno, pero es todo con gusto, fue todo por opción, así que no podemos quejarnos, todo lo contrario, mucho menos en este momento tener trabajo es motivo de agradecimiento, ¿no? Sí, desde ya coincido. En todo caso, Mónica, yo comentaba más temprano que uno de los perfiles que esta emergencia sanitaria, que además provoca otras emergencias, provoca, digamos, deja en evidencia quizás una de las peores contradicciones, de las peores paradojas e ironías de la vida, y es que para muchas personas, no ni para dos ni para tres, para muchas personas, niños y mujeres en particular, su casa, su hogar, el lugar donde viven, a diferencia de lo que debería ocurrir, pasa a ser el peor lugar de la tierra, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Para varios miles de mujeres no lo podemos cuantificar, aunque estamos hablando, si partimos de la base de que en Uruguay, ahí hubo, el año pasado, 40.000 denuncias por violencia de género, y una inmensa mayoría de ellas por violencia dentro del hogar, o con un miembro de la pareja o expareja, estamos hablando de bastante, más de la mitad de eso, estamos hablando de una denuncia cada 13 minutos, podemos darnos cuenta de que podemos llegar a hablar de que para más de 20.000 mujeres, por lo menos, y niños y niñas, dentro de su casa es mucho más peligroso vivir y estar, corren mucho más riesgo de su vida que fuera de eso. Exacto. Y en este contexto donde las autoridades, con razón, con sobradas razones, sugieren que nos quedemos en nuestras casas, bueno, ahí se produce la explosiva contradicción y paradoja, ¿no? Sí, sí, es por eso que ya en los primeros días de esta convocatoria a quedarse en casa, en el instituto vimos, y junto con el gobierno vimos, de plantear una serie de medidas de contingencia para, de alguna forma, romper el cerco de esas mujeres que están en esta cuarentena, pero también están en una situación de aislamiento, que no es la sanitaria, ¿no? Que está lejos de ser por motivos de salud, y entonces que tuvieran una forma de comunicarse, y también esta vez apelamos a la comunidad a que se involucrara, a los vecinos, a las personas de su familia, madres, hijas, hermanas, hermanos, que pudieran percibir que una mujer está viviendo una situación de violencia, que traten de conversar, de ayudarla, de estar presente, y bueno, en todo caso, ver de iniciar un camino para salir de esa situación, que nunca es fácil salir, porque de alguna manera implica renunciar a la vida que tenías, implica dejar tu casa, tus hijos, al menos temporalmente, ¿no? La casa, pero en muchas situaciones, por temas de titularidad, tienen que dejar la casa, llevarse a los hijos, cambiarlo de entorno, buscar un sustento, buscar dónde vivir, es todo una situación muy, muy difícil, que hay que remarla contra la corriente, y en un estado psíquico, psicológico, muy difícil, ¿no? Ya es difícil poder sostener incluso la amenaza, ¿no? Porque el agresor, generalmente, uno no lo deja, porque sí hay, en general, una amenaza, ¿no? Ante la posibilidad de que se pueda abandonar el hogar, ¿no? O llevarse a los niños. Y eso implica que vas a vivir con una amenaza sobre tu vida, que vas a tener que estar protegida, desde el punto de vista de la seguridad, que vas a tener que buscarte dónde vivir y de qué vivir, digamos que no son situaciones que uno dice, me voy, lo dejo y ya está. Exacto. A veces sí, cuando hay redes sociales, cuando hay una familia o un grupo de pertenencia que está dispuesto a apoyar, que entiende que uno no siguió en esta situación mucho tiempo porque le gustaba, sino porque realmente había una serie de barreras que hacían difícil que se tomara determinada decisión. Entonces, bueno, son temas muy complejos, ¿no? Que no es me peó y me fui, porque si fuera así sería de mucho más fácil solución. Sí, y acá estás hablando de, llegaste a mencionar quizás uno de los niveles más altos de la violencia, de la agresión, de la violación del otro que puede implicar el golpe. Sin embargo, hay otras formas que si bien no siempre llegan al golpe, no por eso dejan de ser menos graves en cuanto a la violencia, en cuanto a denominar las expresiones de violencia, ¿no? Por supuesto, el insulto permanente, la desvalorización permanente del otro, la burla, el menosprecio... El control, ¿no? El control, por supuesto, ni hablar. Son una de las formas de violencia doméstica y de género general más frecuentes. Y en ese contexto, mira, me apoyo en algo que vos dijiste y que también señaló ayer, lo cito como fuente Canal 10, Washington Pereira de la Unidad Táctica de Negociadores de la Policía, dijo que el encierro ocasionado por la cuarentena voluntaria potencia las relaciones personales y puede generar respideces en todos los ámbitos, especialmente en el familiar. Pero dijo algo que me pareció muy interesante de abordar, y es que el negociador de la policía llama a denunciar casos de violencia doméstica porque el silencio siempre es cómplice. O sea, lo igual que vos apelando al otro, al vecino, al de al lado, al que escucha, al que sabe, pero generalmente calla. ¿Y qué podemos hacer los que rodeamos la situación? Mira, me alegra, no lo leí, lo que dijo el negociador, pero me parece muy importante porque tenemos que aprender a entender que el problema de la violencia doméstica, aunque parezca paradójico, es un problema de seguridad pública y es un problema de salud pública. Todos estamos involucrados en esto porque a todos nos va a tocar alguien cercano, alguien, no es una cosa que pasa, que le pasa al otro, es una cosa que puede estar pasando incluso sin que lo sepamos. Ha pasado, pasa muchos casos de padres cuyas hijas están sufriendo esto y quizá no lo supieron o no se dieron cuenta, de amigos, de hermanas, es una cosa que a veces se prolonga en el tiempo pero porque bueno, porque además en general el agresor es una persona simpática, a veces te dicen que el motivo es que es simpático, que se lleva muy bien con los vecinos, que es un profesional, como si eso diera garantía de que por eso no va a ser un agresor, un controlador, porque es una persona respetable en su comunidad. Entonces, por eso a veces es difícil detectar la situación. Queda la mujer como que ella es la típica, entre comillas, histérica, la malhumorada, la mala onda y quizá está viviendo un infierno y uno no lo percibe. Entonces, bueno, hay muchos indicios de los que uno se puede dar cuenta, pero la puerta que abre todos los vínculos es, estás bien, te pasa algo, hay algo de lo que quieras conversar a solas, ¿no? Es muy probable que detrás de la cara triste de una mujer, de un niño, de un adolescente, de un adolescente haya una persona que pueda estar sufriendo, puede estar sufriendo por otras cosas. Pero cuando el entorno de la familia tiene como ese talante, es probable que estén pasando cosas. Y siempre es importante preguntar, es importante estar presente también, porque la presencia de los de afuera, el hecho de que se sepa que hay personas que están atentas a lo que pasa adentro de una casa, eso a veces es disuasor, a veces baja las tensiones. Bueno, tenemos que apelar la sensibilidad de cada uno al estar atentos, escuchar gritos, hablar del tema delante de una mujer de la que podemos sospechar que le está pasando algo, hablar del tema del teléfono, del hecho de que ellas no tienen la culpa de nada, que ellas no son las que provocan ninguna situación, que nada justifica que una persona agreda a la otra. ¿Existe la posibilidad, Mónica, que alguien pueda, utilizando estas vías de comunicación, los teléfonos, por ejemplo, que ya de paso los repito, 0800-4141 o el asterisco 4141 desde celular, son los correctos, ¿verdad? Sí, sí. En este contexto, ¿puede ser la propia vecina, el propio amigo, el propio familiar, el que se atreva a la autoridad a mandarle alguna señal, aunque la víctima no lo haya hecho, o incluso no lo quiera hacer? Sí, porque esto es a partir de ahora, esta situación en que habilitamos ese tipo de consultas. ¿Por qué? Si están escuchando gritos y golpes y situaciones como la que pasaron en estos últimos días, obviamente que a quien tienen que llamar es al 911, ¿no? El teléfono de mujeres es un teléfono de apoyo, asesoramiento y orientación. Sí, sí, claro. Ahora te explico un poquito más qué quiere decir eso, pero si es una situación aguda, digamos, la idea es que se llame al 911. Este otro número y este servicio, que para nosotros es la puerta de entrada a lo que llamamos el servicio de respuesta en violencia, es un teléfono al que podemos llamar para preguntar, miren, mi caso es este o tengo una hermana o una amiga que le pasa esto y esto, ¿qué puedo hacer? Claro. Entonces, a partir de allí se da una explicación, una orientación, se explica cuáles son los mecanismos, incluso del agresor, qué se puede hacer con los niños, cómo puede intervenir un tercero. Sobre todo hay que conversar con la persona agredida para que ella denuncie, pero no tienen que sentirse obligadas a denunciar. Y a partir de ahí, desde el teléfono nuestro se le da una cita con el servicio de atención, que es un equipo donde hay psicólogo, abogado o abogado y trabajador social, que van a abordar los distintos aspectos del problema que te decía que es tan complejo. A partir de ahí se valora también el riesgo, ¿no? Si tiene que ir a una casa de amparo, digamos, en lo que llamamos los centros 24 horas, o si continuamos un trabajo en el servicio, o si es necesario un acompañamiento desde el punto de vista judicial, también porque se plantean varios problemas de este tipo. El servicio de respuesta nuestro, que está en todo el país, si llamás, en cada departamento te van a decir a qué lugar tenés que ir y te van a agendar una hora para ser atendido y a partir de ahí, bueno, empezar a transitar un camino. Hay mujeres, por ejemplo, que no están dispuestas a denunciar en el mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, no hay una obligación porque se sabe lo que implica denunciar. Entonces, hay mujeres que van a atender ese servicio y cuando se sienten que su autoestima está en un lugar aceptable y humano y que pueden llegar a tomar una decisión, bueno, ahí se acompaña en ese sentido, ¿no? En las últimas horas hubo dos acontecimientos que ganaron mucho la atención de los medios y tiene que ver con Gonzalo Ramírez y Pablo de María, la mujer que, fruto de, bueno, una situación de nervios, me cuesta mucho encontrar los adjetivos adecuados que tenía un bebé, ahí es donde surgió la figura del negociador que te cité recién, antes el hombre que se atrincheró con sus hijos en Palermo, allí frente a la Rambla, ¿en alguno de estos dos o en los dos ha tenido alguna participación o va a tener alguna participación el Instituto de Mujeres? Bueno, no tengo claro si los casos ya fueron derivados. Esto es una cuestión totalmente voluntaria. Si las mujeres quieren atenderse en el servicio, lo pueden hacer. Si, por ejemplo, por orden judicial tienen que trasladarse a un centro 24 horas para su protección con sus hijos, ahí sí quedan bajo el amparo de mujeres. Y tenemos la obligación y ella de aceptar el protegerla. También si se ordena, por ejemplo, la tovillera, poner tovillera o custodia policial, en ese caso también mujeres se hace responsable por la protección de esa persona, por el seguimiento, las protecciones de la policía. El hombre en cuestión, la fiscalía determinó prisión para él en el marco del proceso que se inicia. Yo pregunto, ¿en esos casos aparece en mujeres o no necesariamente aparece? No necesariamente. Puede ser convocado, por ejemplo, para hacer un informe técnico, porque si esa mujer en algún momento pasó por los servicios o quiere hacer una consulta, se hace. También está con quien nosotros además trabajamos muy, muy estrechamente, la unidad de víctimas de fiscalía que interviene en este tema y muchas veces nos consulta. Acá hay un trabajo bastante articulado entre el Poder Judicial, los juzgados especializados, fiscalía y nosotros, y mujeres. Entonces, a veces puede haber una intervención, pero no necesariamente. También, si a uno de estos hombres se le pone tovillera, se lo invita porque es voluntario, a veces, bueno, es relativo que sea voluntario, y mujeres tiene 12 puntos de atención para hombres que están en el sistema de tovilleras. Porque, bueno, tener una tovillera puesta implica una necesidad de contención y también porque la tovillera no es una solución mágica. Un día la tovillera se la van a sacar. Y se supone que es importante que esta persona haya pasado por un proceso de autorrevisión personal como para, de alguna forma, pensar que no va a reincidir. Pregunta Ana del Cordón a través del 099-894-987 si tiene idea de qué va a pasar con los servicios de violencia de mujeres Mides que a 15 días de comenzar a correr el plazo de las licitaciones fueron suspendidas dejando en suspenso las mismas, aunque estirando el plazo por unos meses hasta resolver qué van a hacer. No va a pasar absolutamente nada para nuestras usuarias. El servicio de violencia de mujeres se va a continuar prestando sin ningún tipo de cambio y si hay un cambio va a ser para mejorarlo, para intensificarlo y para aumentarlo. El servicio de violencia de mujeres está garantizado. Lo que nosotros planteamos... ¿Por dónde puede venir esta pregunta que incluye como cierta duda al respecto? Esta pregunta viene por una campaña que surgió en redes en los últimos días, en las últimas horas, donde hay un video... Ah, el video, sí, sí, ya lo ubiqué. ...que habla sobre... Sobre todo es un video más bien corporativo, ¿no? Del sindicato de técnicos que prestan servicio en los servicios de mujeres. A raíz de que estaba por firmarse un convenio por dos años para renovar, porque los servicios de mujeres de atención en todo el país se hacen a través de ONG, que a su vez contratan a los técnicos. Entonces, ese convenio con las ONG, como se prometió en la campaña electoral y se dijo muy particularmente, se iban a revisar una vez que asumiera el nuevo gobierno. Bueno, se iban a revisar cómo se anunció que se iba a hacer con todas las reparticiones públicas, que se iba a hacer una especie de auditoría, para ver un poco con qué contamos, qué tipo de acuerdos y negocios tiene el Estado con empresas, en este caso con organizaciones de la sociedad civil. Y una vez revisados y corroborados, si no hay ninguna irregularidad, se van a mantener. Puede ser que haya algún cambio. Por ejemplo, en este caso, nuestra idea es hacer un nuevo llamado, igual que el anterior, mínimamente modificado para permitir que cooperativas de técnicos del interior puedan presentarse y abrir un poco más el abanico de unas ONG que siempre han sido más o menos las mismas y queremos abrir un poco el abanico a otros profesionales del interior en particular para que puedan sumarse a este proceso de prestación de servicios. A ver si te sigo, Mónica. Por lo menos aplicar, ¿no? Claro, por supuesto. Quizá terminamos el llamado y concluimos que las mismas organizaciones que habían ganado en este convenio que no se terminó de firmar son las mismas. Y se firma y está todo bien. Mientras tanto, extendimos siete meses el servicio con los prestadores anteriores para garantizar que el servicio se va a prestar. Pero entonces, no se puede sostener, ni siquiera sospechar, ni siquiera temer que pueda haber como una baja en el volumen de atención. No, por supuesto que no. Es más, es más, anoche hablé con el presidente de la República después de su conferencia de prensa, me llamó para saber qué era lo que estaba pasando y qué era lo que íbamos a hacer. Le expliqué y me dijo, si hablas públicamente, decir que el presidente de la República te respalda. O sea que, me siento muy tranquila de decir que no se va a suspender ningún servicio, por lo menos desde el lado de mujeres. Tendrán que asumir las responsabilidades que correspondan si se lo hace desde el otro lado. Pero desde el Estado y desde mujeres no se va a suspender ningún servicio. Y además, estamos tratando de que, negociando para que en nuestro próximo plan quinquenal del presupuesto nacional salga mejorados los servicios, aumentados, porque evidentemente esta realidad nos está indicando que es lo que se necesita, ¿no? Y precisamente, ya que hablaste del presidente, ¿qué opinión, qué reflexión te merece, Mónica, los comentarios que hizo el presidente de la calle POU asegurando que su gobierno tiene una agenda pro vida en el marco de la conferencia de ayer ante la pregunta de un periodista? Bueno, en realidad cuando hizo la pregunta el periodista dijo que la preguntaba como hombre de fe. Sí. Bueno, tengo mi opinión como periodista, pero yo ya no hablo como periodista. el gobierno tiene el derecho a tener la agenda que le parezca. Sí, hay un acuerdo entre los cinco partidos que integramos la coalición, fue anterior a que se ganaron las elecciones, donde todos nos comprometemos a defender, a mantener lo que se llama la agenda de derechos y la ley de salud sexual y reproductiva está incluida allí. el propio presidente dijo que por supuesto que él iba a respetar la ley y que además era consciente de que esa ley no solo había salido con una mayoría parlamentaria, sino que también se había intentado derogarla posteriormente y no se llegó ni lejanamente a las firmas que se necesitaban para iniciar el proceso de derogación y que él eso lo tiene muy presente. O sea, nosotros venimos de un gobierno cuyo presidente, el anterior, tampoco estaba, era partidario de la penalización del aborto y no solamente eso, sino que hizo una acción concreta y muy fuerte en contra de la penalización del aborto que fue el veto en su primer gobierno y eso no significa que no haya respetado la ley cuando volvió a asumir en su segunda presidencia. La agenda aprobida puede decir muchas cosas. Yo no creo que solo sean prohibidas quienes están en contra de la despenalización del aborto. Yo tengo una posición personal a favor de la despenalización, por supuesto, mi primera nota sobre el tema la escribí hace más de 20 años. Y además, Mónica... En el partido independiente no hay acuerdo respecto a eso y de hecho cuando se votó la ley se votó de maneras distintas. Creo que este es un tema transversal a lo partidario que no me parece que sea para que se dramatice sobre él. No, bueno, no, pero está arriba de la mesa porque así se expresó el presidente. he visto anoche expresiones gravísimas sobre el tema cuando en realidad lo que importa es que tanto este presidente como el anterior que tenían una posición similar en el tema eran contrarios y respetaron la ley y no tenemos por qué pensar que no la van a respetar ahora. En todo caso, sin embargo, señaló que hay que tener una política de desestímulo de los abortos. Esa frase en sí misma puede prestarse para distintas y contradictorias lecturas, ¿no crees? Sí, yo no sé exactamente a qué se refería. Lo que sé es que dijo que va a respetar la ley. Eso me deja tranquila. Así como se puede tener una política para desestimular, no creo que nadie estimule los abortos. Exacto. Para ninguna mujer que aborta es una alegría en una situación de felicidad. Creo que viene por otro lado, tiene que ver con la promoción de la salud, tiene que ver con programas que se llevaron adelante en este gobierno, incluso y mujeres y yo lo respaldo, de promover, de hacer acciones para prevenir el embarazo adolescente no deseado y de hecho se tuvo éxito en esto, es un trabajo que mi mujeres hizo con el INJU. Digamos que nadie quiere estimular el aborto, lo que se quiere es darle garantías a las mujeres que tuvieron con un embarazo no deseado de que puedan someterse a esos procedimientos en condiciones seguras y bueno, de hecho, desde que se aprobó la ley no murió ninguna mujer por aborto. ¿No? Colega, te adelantaste el comentario porque el concepto pro vida, bueno, yo, el público lo sabe, yo estoy, yo como liberal estoy a favor de la despenalización del aborto, entiendo que justamente pro vida es que desde que la ley rige ninguna mujer ha muerto en el marco de la práctica de un aborto, ¿no? Sí, el concepto pro vida se lo apropió digamos el sector, un sector muy conservador de Estados Unidos que tradicionalmente adhirió a mantener la penalización del aborto y a partir de ahí se le da un tinte al término pro vida que no es el correcto, ¿no? Así como la izquierda se ha apropiado de determinadas palabras que tienen que ver con la condición humana, con la gente buena, que le importan los demás, como la palabra solidaridad, como la, hay una serie de palabras que en determinadas épocas históricas la izquierda le terminaron siendo este como un sinónimo de determinada posición política. Bueno, en este caso me parece que también pasó para el otro lado, ¿no? Pero, ¿quién puede decir yo no soy pro vida? Exacto. ¿No? Una política de desestímulo al aborto legal será una propuesta regresiva en términos de derechos sobre un asunto laudado. Esto lo dijo la diputada Cristina Lustenberg. ¿Vos tenés la misma mirada que la diputada? Sí, en principio sí. Lo que no, no, no me, no haría afirmaciones tan terminantes sobre una propuesta, un comentario que hizo el presidente y que no, hasta ahora no sabemos de qué se trata. Puede tratarse de una profundización en la promoción y en la prevención y en la educación sexual y bueno, en ese paso solo podemos acompañarla, ¿no? Volviendo. Necesariamente tenga que ser algo que vaya en contra de la conquista de derechos. No, no quiero despedirte sin algo que mencionaste en el arranque y que fue uno de los primeros anuncios del gobierno incluso antes que estallara la emergencia sanitaria, un destinar dinero, más cantidad de dinero para la compra de tubilleras. ¿Dónde estamos parados en ese asunto? Sí, eso es este resorte básicamente del Ministerio del Interior. Sí, sí. Más allá de que mujeres participan en el sistema de tubilleras, ¿no? Para empezar porque atendemos hombres con tubilleras y después porque el sistema de tubilleras implica que la mujer agredida también tiene un monitor de esa tubillera que le está avisando si el agresor puede estar a menos de 500 metros de distancia. Lo pregunto es por qué primero porque fue un anuncio y segundo porque hay otro otro hecho y es que en el marco de lo que conversábamos recién los llamados al 0841-41 han aumentado, ¿no, Mónica? Sí. Entonces uno puede presumir que si antes era necesario ahora parece ser más necesario aún, ¿no? Sí, sí. De todas maneras los llamados al 0800 se pueden asociar con situaciones más crónicas que pueden derivar en hechos más graves pero que son muchas veces situaciones crónicas que lo que queremos es cortar de raíz, ¿no? Porque nadie tiene por qué estar viviendo en un contexto familiar donde se lo está insultando, donde se lo está controlando, ¿no? las tobilleras son para los casos digamos más extremos. Sí, entendido, entendido. Bueno, pero uno puede presumir que se aumentan los unos también pueden aumentar los otros, ¿no? Sí, claro. Van a venir ahora una primera partida, creo que son 900 y después hay un encargo de varios miles para el año que viene, si no me equivoco son dos mil y pico más de tobilleras. Eso implica no solamente la compra de las tobilleras, implica, bueno, que hay que establecer el sistema de monitoreo, que se necesita más personal o una intensidad de trabajo mayor en el centro de monitoreo, porque eso es, no es le pongo la tobillera y me olvidé del tema, ¿no? Sí, como quien coloca un brazalete. Claro, hay un centro del Ministerio del Interior específicamente destinado a monitorear desde allí, a prevenir situaciones, hay tobilleras que se rompen, hay tobilleras que, que, bueno, que entran en lugares, por ejemplo, me han contado muchas veces de una mujer que tiene su monitor y tiene que salir a trabajar y el hombre con la tobillera se cruzan en un ómnibus, por ejemplo, ¿no? No van en un ómnibus, otro van en el otro y empiezan a sonar. Claro, claro. ¿No? Son situaciones que, bueno, que se requiere un centro de monitoreo para trabajar en todo eso, para medir el nivel de peligro, para el mantenimiento de los equipos, este, bueno, es un sistema bastante que plantea un desafío al sistema de seguridad, pero nos parece que es el mejor por lejos, ha demostrado que tiene un 100% de efectividad y por lo tanto, me parece que como sociedad tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? 970M Universal La Rañaga informa una baja del 8% en denuncias de violencia doméstica, que parece ser una información muy distinta a la que también te leía vos, INMUJERES remarca que los casos de violencia doméstica no son infrecuentes, advierte un aumento del 80%, son bien distintos los mensajes, ¿cómo es la cosa entonces? Eso ya me lo han preguntado varias veces y es lo que te explicaba al principio de la charla, no es que aumentaron los casos de violencia doméstica en un 80%, lo que aumentaron en un 80% fueron las denuncias al teléfono de consultas y orientación de INMUJERES. Entendido. El caso de la policía se debe a que en general los delitos han bajado. Muchos casos de femicidio, algunos, sucede en el interior de las casas, pero muchas veces es una persecución de una expareja en la calle porque la espera en determinado lugar. Sí, sí, por supuesto. ¿no? Entonces, bueno, esos casos no hay oportunidad de que se den y dentro de las casas hasta ahora no han sucedido. O sea que... Son cuando la policía interviene es porque son casos agudos. Claro. Porque hay escándalo, donde hay intento de homicidio, eso sucede porque sigue sucediendo, pero se ha reducido un poco. Pero entonces... El caso de Mujeres es un teléfono de llamada para orientación del tema que está precedido por una fuertísima campaña de comunicación donde estamos diciendo a la gente está este teléfono si necesita consultar, si necesita saber cómo manejarse. Usted misma o usted como persona cercana a alguien que puede estar pasando por eso, llame y consulte. Entendido. Son cosas distintas. No, no, pero estoy razonando en alta voz contigo que aunque luzca como contradictorio o por lo menos paradójico, el aumento de este tipo de consultas quizás provoca una disminución del delito en sí mismo, ¿no? Puede ser también, ¿cómo no? Sí, sí, sí. El hecho de que la sociedad, la gente, la comunidad esté mucho más alerta con el tema ayuda muchísimo porque uno de los problemas más grandes que tienen las mujeres que están en situación de violencia dentro de su casa es que se sienten aisladas. Claro. Sienten que les cuesta mucho pedir ayuda, a veces es por la incomprensión del entorno, porque también en el proceso increyendo de violencia esa mujer va cortando sus vínculos con el mundo exterior, con amigos, con familia, con compañeros de trabajo. Entonces, el poder estar todos los días en televisión diciéndole a la gente compréndanla, acompáñenla, estamos atentos a esto, puede ser como no una forma de disuasión. Bien, la dejamos por acá Mónica Sabedores, vos, yo, todos, que hasta dentro de un largo rato todavía sobrarán razones para seguir conversando, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Pero me parece que también hacemos un mínimo, bueno, no en tu caso que la responsabilidad es mayor, pero un mínimo trillo para que el surco para una convivencia más democrática es más justa y esto implica el cese de la violencia cultural de los hombres hacia las mujeres tienda a ir disminuyendo, ¿no? Así que bueno. Sin duda, sin duda, la comunicación, hablar de estos temas es fundamental y creo que ya está aportando la obligación nuestra de hablar sobre esto y de difundir porque la comunicación ciudadana es una de nuestras obligaciones como instituto de las mujeres y el hecho de que la sociedad cada vez más esté visualizando a la violencia en el entorno doméstico y de género en general es muy importante también. Bien, gracias por el tiempo y bueno, nos encontramos en un micrófono o en un belvedero. Ojalá, ojalá. Estamos ansiosos por volver por ahí. Mónica Botero, la directora de Mil Mujeres nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un CEA porque solo un portón CEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en ceaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón que sea un CEA.